A causa de la falta de carros bomberos que se encontraba en mantenimiento, los vuelos de aviones grandes fueron suspendidos por algunas horas en el aeropuerto de Alcantarilla, en Sucre, explicó el supervisor del aeropuerto. El mantenimiento del carro por unas horas, pero nuevamente se ha rectificado y el aeropuerto está con categoría 7. Nunca el aeropuerto estuvo cerrado. El aeropuerto momentáneamente, como dice el comunicado de BOA, se redujo y se restringió las operaciones para aeronaves de gran envergadura. Entonces, eso es lo que el pasajero muchas veces interpreta, que Asana no tiene algún elemento para dar seguridad. Nosotros tenemos dos carros bomberos muy capaces, muy eficaces, y esos carros tienen que tener mantenimiento preventivo. Los pasajeros hicieron conocer su reclamo por la serie de problemas que presenta el aeropuerto de Alcantarilla. Toda vez que realmente es un grave perjuicio, ¿no?, tener que venir al aeropuerto y enterarnos de que se ha suspendido el vuelo. Teniendo muchas actividades que cumplir, compromisos, como les digo, es realmente un perjuicio grande. Y bueno, se pasaban la bola de ellos con lo de Zapsa, Zapsa con ellos, y al final dicen que van a mandar un avión, pero no sabemos si para ahora, para mañana o en tres días, no sabemos. Después llegó el carro bombero de la policía para subsanar estas observaciones. Horas después, la Dirección General de Aeronáutica Civil emitía un comunicado que reconocía la falta de carro bombero por aproximadamente cinco horas. Gracias por ver el video.